Luego de que el pasado fin de semana la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís impusiera una multa de 100 mil pesos a una metalera por, de acuerdo al alcalde, comprar objetos robados. Hoy, el funcionario dijo, continuarán con el proceso. Sí, la verdad es que tuvimos apersonándonos a una metalera de la Avenida Libertad que lo que tiene es un vertedero total y donde además hay todo tipo de hierro, de varillas, de tanque de gas, un vertedero también en el frente creado y nosotros no le hemos dado permiso para operar acá, además tenían el permiso vencido de medio ambiente y el cual pienso no, no, es probable que no se lo entreguen porque nosotros no vamos a entregar el nuestro. Díaz dijo que esta clase de negocios no aportan al municipio, por lo que procurará erradicarlos. Y vamos a continuar con la demás metalera, les invitamos a la metalera que tienen que salir de San Francisco de Macorís porque no son de utilidad para nosotros, su dinero no nos interesa a nosotros, es una alta contaminación también que es afectado. A veces prenden para este cobre, sacarlo y producen una contaminación con el humo increíble. Joan de Cordero, NTN, su noticiero regional.